Hola que tal gente, como están? Bienvenidos a un nuevo video TechFamilia. Y bueno raza, después de casi más de una semana de vacaciones que me aventé ahí en el pueblo con mis familiares, más que nada con mis papás, ya estamos de regreso. Y estamos de regreso con una información bastante interesante que sé que les va a gustar a muchísimos de ustedes. Y hablamos con noticia de la marca por excelencia de las noticias y los chismes de tecnología. Hablamos de Xiaomi. Así es, tanto Xiaomi como sus submarcas Redmi y Poco ya están preparando la próxima generación de dispositivos calidad-precio del mercado. Hablamos del mismísimo Poco F4. Y es que ahora las noticias raza nos dicen que habrá dos versiones de Poco F4 y no solo una, como fue la generación pasada con el Poco F3. Ahora vendrán dos versiones, tanto el Poco F4 estándar y el Poco F4 Pro. Y lo mejor de todo es que estos telefonazos ya están a nada de llegar al mercado. Así es, en unas cuantas semanas ya estaríamos viendo incluso en el mercado global estos nuevos Poco F4. Primero que nada les tengo que decir algo muy importante con estos dispositivos. Y es que todo indica que Xiaomi repetirá una estrategia que ya hizo el año pasado. Porque los nuevos también Redmi K50 que ya no tardan nada en lanzarse en el mercado de China, todo indica que serán exactamente los mismos Poco F4. Y así como el Redmi K50 tiene dos versiones, el Poco F4 también lo tendrá. De los Redmi K50 o también llamados Poco F4 de versión global, sabemos que traerá características relevantes gracias a sus nuevas filtraciones que, bueno, ya han sido reveladas en China sobre algunos carteles oficiales de la marca. Aquí nos dice que la versión más potente, es decir, el Redmi K50 Pro llegará con el procesador Snapdragon 8G1 de 4 nanómetros. Además con una carga rápida de 120 watts, batería de 4700 miliamperes y cámara de 64 megapíxeles. Mientras que en la pantalla tendríamos un display de tecnología AMOLED a resolución Full HD Plus con 120 Hz de refresco. Ojo que esto es para la versión más Pro, mientras que para la versión estándar, es decir, el Redmi K50 o el Poco F4 estándar que vendría a ser, únicamente sabemos que el procesador, gracias a sus nuevas certificaciones, será el Snapdragon 870. ¿Qué quiere decir esto? Que Redmi está repitiendo procesador en estos dispositivos. Ojo que el 870 no es nada malo, ya lo incluye el Poco F3 y es una tremenda chulada. Es cierto que había unos rumores familia que Redmi estaba apostando por los nuevos procesadores Dimensity 9000 que lanzó, unos procesadores también bastante potentes, fabricados también en 4 nanómetros, y que están dando unas anchas muy pero muy fuerte casi a un Snapdragon 888. Vaya potencia pura de MediaTek. Pero al parecer estas filtraciones y estos rumores ya están siendo descartados gracias a las nuevas filtraciones de estos teléfonos, y al parecer en este caso no tendríamos ningún chip Dimensity en estos teléfonos de Redmi. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el Poco F4 tendrá el mismo procesador que el Poco F3, mientras que el Poco F4 Pro tendrá así el Snapdragon 8 Gen 1, que es una potencia, que es una bestia en este mercado de los procesadores móviles. Si hablamos del apartado del diseño no tenemos nada concretamente sólido, simplemente unas filtraciones de unos renders hechos por los fans, gracias a que recientemente también fue filtrada una funda para estos Redmi K50. Y vaya, esta funda que les estoy mostrando acá, por lo tanto los fans se encargaron de hacer su render. Y este render dio un resultado muy, muy similar a los Redmi Note 11 Pro, que bueno, también es un diseño característico de Redmi. Ya sabemos esto de las submarcas de Xiaomi que se prestan y se prestan características. Me siento estafado. Y ahora raza, aquí les va la segunda noticia importante de estos telefonazos, y es que recientemente Xiaomi ya ha mandado a certificar a nivel internacional, es decir a nivel global estos Poco F4. Por lo tanto sabemos que efectivamente vienen en dos versiones. Es cierto que estas certificaciones no muestran las características de estos teléfonos, pero si muestran otros datos importantes. Muestran la fecha de llegada. Así es, y efectivamente para finales de febrero, principios de marzo, nos dice la certificación que estos Poco F4 estarían llegando al mercado para competir también directamente con los Galaxy S22 de Samsung. Mientras que las características de los Poco F4 las sabemos gracias a que serán los mismos Redmi K50, y no suelen cambiar muchas características para ser sinceros. Y así familia, es como poco a poco empezamos a armar este rompecabezas de lo que puede traer y cuándo puede llegar este Poco F4. Que ojo, también se sospecha el precio por ahí de los 379 dólares para la versión estándar, y para la versión Pro, es decir para el Poco F4 Pro hasta los 450 dólares, que vendría a ser unos 9,000, 9,500 pesos mexicanos. Un poquito más caro que los Poco F3 del año pasado, pero si llegan con las características que ya mencionamos, además con audio JBL, pues bueno, vamos a darle una oportunidad para ver si sale otra vez ganador como rey calidad precio del año. Ya sabemos que en esto, Poco es bastante, bastante bueno. Y pues bueno familia, aquí está puesto el video, ya después de unos largos días de no haber subido nada, pues como les había dicho, andaba de vacaciones, fui a visitar a mis papás pues allá al pueblo y pasar un rato de fin de año con toda mi familia. Pero pues ya estamos de regreso con estos videazos top de tecnología que espero les haya gustado mucho. Si es así raza, ya lo saben, no duden en dejar su like y suscribirse al canal, además de dejar un comentario que les ha parecido toda esta información sobre el Poco F4. Ya lo saben, dejen su like, suscríbanse, les mando un saludo, yo soy Memo y nos vemos en el próximo videotech. Bye.